Ella no quiere enamorarse, dice que se queda sola Ella ha pasado mucho mal de amores y su vida nadie la controla Ella no quiere enamorarse, dice que se queda sola Ella ha pasado mucho mal de amores y su vida nadie la controla, sabe Sale y no tiene preocupaciones, muchas relaciones y todas con desilusiones Si la ve acompañar solamente en ocasiones No te da confianza y si le falla no cuenta que te perdone Me concentra su cuerpo de mala, nos conocimos en la disco y terminamos en mi sala Siempre lo hacemos sin demora, no tenemos ni límite ni hora La debilidad de todo hombre, llama la atención y ella lo sabe No crean en el amor, su corazón se arrolla y ya no encuentra la llave Quiere enamorarse, dice que se queda sola Ella ha pasado mucho mal de amores y su vida nadie la controla Ella no quiere enamorarse, dice que se queda sola Ella no quiere enamorarse, dice que se queda sola Ella ha pasado mucho mal de amores y su vida nadie la controla, sabe Tienes la sustancia Me gusta tu elegancia Tienes su apartamento pero se queda en hoteles Bastido Chanel, blanca la Mercedes Tienes estilo caro y un hermoso cuerpo Que me mantienen envuelto La debilidad de todo hombre, llama la atención y ella lo sabe No crean en el amor, su corazón se arrolla y ya no encuentra la llave La debilidad de todo hombre, llama la atención y ella lo sabe No crean en el amor, su corazón se arrolla y ya no encuentra la llave Ella quiere enamorarse, dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores y su vida nadie la controla Ella no quiere enamorarse, dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores y su vida nadie la controla, sabe Ella cree que lo que se hace por amor va más allá del bien o el mal Por eso es que no quiere enamorarse Ozuna, el negrito jocla